Digimon Adventure, ese anime que me ha hecho sentir muchísimas cosas de pequeño y transmitirme unos valores que creo que hoy en día no están tan presentes en la actualidad. Es por eso que a veces nos olvidamos de que sus villanos también son muy buenos personajes. Así que he decidido hacer una nueva sección en el canal en el que vamos a hablar de los villanos de Adventure y bueno, si os gustan los vídeos posiblemente lo alarguemos en todas las temporadas. Así que vamos a comenzar con uno que a mí me marcó también demasiado, como es Debimón. Para comenzar vamos a hablar un poco, digamos, de los datos estadísticos de Debimón. Debimón es un Digimon ángel caído cuyo cuerpo está vestido de una tela de color negro azabache. Aunque originalmente era un Digimon brillante de la especie en Gemón, al caer en el área oscura en la que existe una distorsión espacial del mundo digital, se convirtió en un ángel caído. Como prueba de ello, la marca del mal apareció dramáticamente en su pecho. Tiene una personalidad astuta y diabólica, pero también posee un intelecto sobresaliente. Se dice que aquellos que lo han mirado fijamente a sus ojos, que brillan de un profundo color carmesí, están controlados mentalmente y completamente dominados por Debimón. Su movimiento especial que pudimos ver en el anime es Garra Mortal, con el que extiende ambos brazos y aplica su voluntad en el cuerpo del oponente. Debimón debutó en el año 1997 y obtuvo su entrada en el Digimon Reference Book el 25 de junio de 2007, unos años más tarde. Su nombre proviene de la palabra débil, abreviado como Debi, Debiru. Es un Digimon de nivel adulto, de tipo ángel caído y de atributo virus. Y además, pertenece a la familia Soldados de Pesadilla. Antes de la historia de Digimon Adventure, Debimón se hace con el control de la isla File. En un momento dado, se entera de una profecía, en la que llegarán unos niños y lo vencerán, con lo que oculta los emblemas y los circuitos. Aunque nunca es mencionado, cabe la posibilidad de que Piezmon le entregara los circuitos y emblemas tras robarlos del castillo de Genai. Debimón aparece por primera vez en el episodio número 8, Debimón, el mensajero de la oscuridad, deteniendo la pelea entre Leomón y Ogremón, debido a la llegada de los niños elegidos a la isla File. Esto hace que Leomón lo ataque, aunque no logra nada, y Debimón le devuelve el ataque con su garra mortal, lavándole el cerebro a Leomón. Después de que los niños derrotaran a Leomón y a Ogremón, Debimón apareció, y provocó que el campo de batalla se separase, ya que dijo que era demasiado complicado luchar contra seis Digimón a la vez. Sin embargo, los niños elegidos demostraron ser demasiado fuertes para ser asesinados por el deslizamiento de tierra, aunque Debimón estaba seguro de que sería fácil derrotarlos de todos modos. Los niños elegidos encuentran una mansión, donde Debimón es el responsable de la mansión, una trampa para los niños elegidos. Después de escapar de Leomón y Ogremón, Tai y Agumón se encuentran de nuevo cara a cara con Debimón, y Agumón lo reconoce como el Digimon más fuerte malvado. Debimón dijo que deberían de haber permanecido dormidos. Tras esto, la mansión desapareció. Debimón fragmentó la isla File en pedazos, y envió a los niños elegidos y a sus compañeros Digimón volando sobre sus camas a los pedazos de la isla File. Tai le dijo a Agumón que luchara contra Debimón, pero Agumón no tenía fuerzas a pesar de haber comido mucho antes. Debimón les explicó que era porque la comida era una ilusión. Tai le preguntó a Debimón por qué los atacó, y Debimón simplemente respondió que era porque eran los niños elegidos, y que había cubierto toda la isla File con ruedas negras y planeaba hacer lo mismo con la tierra más allá del mar, sorprendiendo a Tai que no sabía de su existencia. Sin embargo, a Debimón no le importaba, ya que los niños elegidos morirían antes de verlo. Leomón apareció una vez más y trató de atacar a Tai, pero una luz salió del Digivice de Tai, lo que liberó a Leomón del lavado de cerebro de Debimón. Leomón atacó a Debimón una vez más con su puño real, y le dijo a Tai que huyera, ya que los niños elegidos habían sido convocados al mundo digital como su única esperanza, antes de disparar otro puño real que alejó a Gumón y a Tai. Tras esto, Debimón volvió a lavarle el cerebro a Leomón. Ahora, Debimón, acompañado de Leomón y Ogremón, decidió simplemente matar a los niños elegidos lentamente, uno por uno. Los niños se reunieron una vez más con Debimón en el episodio 13, el despertar de Angemon, en la cima de la montaña. Debimón llamó al poder de la oscuridad hacia sí mismo, absorbiendo varias ruedas negras y convirtiéndose en un gigante. Debimón resultó ileso en la batalla, y Tai se dio cuenta de que solo estaba jugando con ellos. Posteriormente, los poderes de la oscuridad se expandieron, y Debimón derrotó a todos excepto a TK y a Patamón. Debimón decidió matar a TK, ya que sin él ya no tendría nada que temer. Patamón se negó a permitir que lastimara a TK, ya que había jurado permanecer al lado de TK. Con esa determinación, Patamón finalmente digievolucionó en Angemon. Angemon trajo a sí mismo el poder sagrado de los Digibys, y después utilizó su ataque en mano del destino, potenciado en Debimón para acabar con él. Debimón simplemente dijo que Angemon perdería todos los poderes sagrados que tenía, mientras que los poderes de la oscuridad existían al otro lado del océano, junto con Digimón más fuertes que el propio Debimón. Debimón murió riendo, creyendo que los niños elegidos estaban condenados. ¡Idiota! ¡Eres un completo idiota, Angemon! ¡No deberías haber gastado todo el poder que tenías! ¡La Isla Phil no es la única tierra atrapada por el poder de la oscuridad! ¡Más allá del océano, hay otros Digimón más poderosos y malignos que yo! ¡Dentro de poco, llegará a vuestro fin! ¡Ja, ja, 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 ja! Debimón aparece de nuevo en el anime de Digimon Adventure 02. El primer Digimon enemigo de los niños elegidos fue usado por Digimon Emperador para completar a Kimeramon. Aparece brevemente cuando Digimon Emperador baja a las profundidades y se encuentra con los restos destruidos de Debimón. Este le advierte burlándose de él, diciéndole que el poder de la oscuridad no puede controlarse, pero aún así, Digimon Emperador lo absorbe y le acopla a los brazos a su creación, Kimeramon. Posiblemente, Debimón habría tomado control de este, haciendo que Kimeramon se rebelara ante su amo. Se supone que, tras la destrucción de Kimeramon, Debimón fue destruido para siempre. En Digimon Gross Wars, no tiene una gran aparición destacable. Simplemente, varios Debimón y Lady Debimón son parte del ejército de Neomiotismon, que les obliga a hacer Digicross para cambiar a su modo oscuridad. En Digimon Hunters, aparece un Debimón antes de que el DigiQuartz colapse. Debimón es el primer antagonista principal de Digimon Adventure 2020. Comanda a los Dark Digimon y usa tropas de Soundbeardmon para controlar a los Digimón salvajes. Durante la batalla contra los niños elegidos, Debimón evolucionó a Neo-Debimón, pero, si bien al principio derrotó fácilmente a MetalGreymon y a Huérgarurumón en esta forma, fue debilitado y golpeado por MetalGreymon. Sin embargo, DarkNightmon ayudó a Neo-Debimón a evolucionar a Don-Debimón, usando el poder de MoonMilleniumon. Sin embargo, la evolución lo volvió loco, convirtiéndolo en un Digimon sin razón. Contaminó a Tai y a MetalGreymon al Teroxmode usando Miasma. Al devorar a Tai, provocó que MetalGreymon evolucionara hacia la oscuridad hasta convertirse en Machindramon. Finalmente, fue destruido por Huérgarurumón con la ayuda del poder santo. En el capítulo de la Espada de la Esperanza, Debimón reaparece dentro de Sephirothmon para luchar contra Angemon. Durante la pelea, se revela que Debimón nació cuando Angemon quedó atrapado en el pantano de Miasma. Debimón es en realidad la sombra de Angemon reflejada en la oscuridad, que solo busca poder. Debimón revela que mientras Angemon exista, puede revivir, siendo prácticamente indescriptible. Decidió aplastar la esperanza de Angemon y hacerlo caer en la oscuridad. Debimón hizo varias copias de sí mismo para atacar al santo Digimón y casi lo obligó a evolucionar a NeoDebimón y a atacar a Tecá. Sin embargo, la evolución se ve interrumpida cuando Tecá no abandona a su compañido Digimón. Con su fuerza renovada, Angemon puede absorber su sombra nuevamente en sí mismo, evolucionando en Magnan Gemón. Al final del episodio, Magnan Gemón habla con su brazo izquierdo, que ahora representa a Debimón, quien quiere saber si de hecho la esperanza es indestructible como él. En el capítulo El último milagro, el último poder, Don Debimón se manifestó desde el brazo izquierdo de Serafimón, después de que los niños elegidos reunieran las luces de la esperanza del mundo real, cuyas existencias fueron devoradas por Abadomon y destruyeron el tentáculo que había capturado Serafimón. Poco después, regresó con Debimón, diciendo que podía escuchar las voces que resonaban más allá del mundo y reuniendo esperanza, y por lo tanto, el capricho de las sombras como él y Skull Nightmon, que apareció como una sombra detrás de su verdadera forma of Animon, debe ser el mismo. Luego desapareció, dejando una pluma negra detrás y reconociendo la respuesta que alcanzó Serafimón, a quien se refirió como su querido y viejo amigo. Te recuerdo que si te está gustando el vídeo, déjame un buen like, coméntame y suscríbete. En Simón Digimon aparece un Debimón, junto con otros Digimon del Digital Monster versión 1. Se muestra durante la explicación de Abe Makoto sobre Digital Monster. En Digimon Vitaimers 01, en el capítulo 16, Debimón junto con un Ogremón fueron los dos primeros Digimon de Saibaneo en ser vistos. Los dos podrían entrar en Skulls Atamón. En Digimon Next, un Debimón propiedad de un Tamer aparece en las etapas de batalla, luchando contra un Angemon propiedad de otro Tamer. En Digimon Webcomic, en el capítulo 1, Debimón intentó eliminar a Dracomon estrangulándolo. Sin embargo, terminó siendo eliminado por G Surunen de Dracomon. En Digimon Vitaimers 01, New Courage, varios Debimón aparecieron del poliedro junto con muchos otros Digimon virus. En Digimon Dreamers, Debimón lideró a dos Evilmon como parte de las fuerzas de seguridad de Felesmon en Witchesnish Disaster para interrumpir la lección de Magia de Leomón. Hablaré un poco de los juegos más destacados, ya que Debimón aparece nada más y nada menos que en más de 38 juegos y en más de 27 biped. En Digimon World, Debimón se puede obtener. Después de rescatar a Miotismón de morir de hambre en la mansión del Señor Oscuro, si regresas después de un tiempo, Miotismón misteriosamente parecerá estar ausente, por lo que el jugador tiene que ir a su laboratorio secreto donde encontraron a Miotismón por primera vez. No estará allí, por lo que el jugador tiene que salir de la mansión y un Debimón aparecerá enfrentándose al jugador. Pero no peleará, sino que abrirá una puerta entonces inaccesible debido a un misterioso campo de fuerza y se irá. La próxima vez que veas a Debimón no será hasta Infinity Mountain actuando como el primer jefe. Si logras derrotarlo, Debimón se unirá a Village of Beginnings en la tienda de artículos secretos junto con Numemón, Moyamón, Mamemón e Igamón. Si no se reclutó a ninguno de los Digimón antes mencionados, Debimón construirá la tienda de artículos secreta a la que se puede acceder desde una escalera a la izquierda de la tienda de artículos. Vende Devil Chips, que aumentan drásticamente las estadísticas de tu Digimón, pero a costa de reducir su vida útil. El horario de Debimón coincide con el de Monocromón, trabajando desde la tarde hasta la madrugada. Debimón es el único Digimón adulto que no evoluciona de ningún Digimón infantil, sino de Angemon, a través de Dead Evolution, por lo que para evolucionar a Debimón, el indicador de disciplina de Angemon debe estar al 50% o menos y hacer que pierda una batalla. Sin embargo, este método solo tiene un 50% de posibilidades de tener éxito, por lo que se recomienda guardar antes de ir a luchar contra un enemigo. En Digimón Adventure Anoutamer and Catout Tamer, Debimón volvió a la vida gracias a Milleniumon, a quien luego sirvió. Lucha contra Kiyama Río en la cueva de Debimón, junto a David Ramón y Gazimón, el primer jefe con el que peleasen el juego. Derrotar a Debimón libera a Izumi Koshiro, Tachikawa Mimí, Tentomon y Palmón. Lucha contra Río nuevamente en Milleniumon's Lair junto a un Ogremón, la primera pelea en la carrera de jefes que conduce a Milleniumon, pero es derrotado una vez más. Debimón es un Digimón que se puede obtener. Se puede reclutar durante la carrera del jefe de la mazmorra de la historia final o en el segundo piso de la tercera mazmorra posterior al juego, que aparece detrás de la casa de Jinai después de alcanzar un tiempo total de juego de 20 horas. Se requieren 160 puntos Digivice para reclutarlo. En Digimon World Digital Card Arena, Debimón es el segundo oponente del Battle Arena de Dissertar Island. Se presenta como el amo de la oscuridad que cubre el mundo y quiere convertir a todos en esclavos de la oscuridad. Utiliza el mazo Cold Hearted Demon, un mazo azul agua y negro oscuridad con 4 de ataque, 2 de defensa y 2 de velocidad de evolución, que se centra en los puntos débiles de su oponente. Al ser derrotado, advierte al jugador que no piense que su batalla ha terminado, ya que la oscuridad siempre existirá mientras exista la luz. Un segundo Debimón es el segundo oponente de la arena encantada de Dark City. Fue traído a la arena por Dmiotismon de Dark City, a quien considera su camarada, pero sospecha de algo. No obstante, admite que no puede resistirse a entrar en Battle Arenas. Debimón juega el mazo Thru Devil Summon, un mazo negro oscuridad con 4 de ataque, 2 de defensa y 2 de velocidad de evolución, que destruye los mazos verde naturaleza. Al ser derrotado, dice que la batalla con el jugador hizo que su viaje valiera la pena, pero deben luchar nuevamente ya que es el destino del jugador y no puede evitarlo. Debimón es sin duda uno de los villanos más reconocibles de Digimon, con un diseño impresionante y una maldad natural que hacen que goce de una gran popularidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!